Orio y Chango Orio y Chango Nos han visto por ahí Eso, que no es el tema ahorita Este Coincidió con que Se me ocurrió poner un acuario Con canto No es cierto, con costillado alemán Fue para estos Van a venir algunos youtubers a grabar O sea, se conjuntaron Tantas cosas para los grandes Que llegaran los primeros Discos de Belly Discos Si habían llegado estos al local Pero ahora si ya hay Tu exhibición Si claro, ahora si que Prácticamente vamos a ser distribuidores De acuarios naranjo En cuanto a Belly, en la calidad de Belly Discos Que son ejemplares de grado A Directamente desde Tailandia Cualquier cosa, cualquier información La vamos a poder encontrar aquí Con Braulio Y pues ahora si que Van a haber más sorpresas, ahorita fueron los primeros Que trajimos, ya los estaremos mostrando igual Pero posteriormente igual Dentro de nuestra página de Belly Discos Este, cualquier ejemplar que vean en algún video Le pueden preguntar a Braulio Y ya hay que me contacte directamente Si está disponible Lo traemos Y se entrega Porque pues no podemos tener todos aquí Pero podemos trabajar de esa manera En coordinación para poderles traer los ejemplares que necesitan Y que les gusten Claro, para los que están cerca de aquí de nosotros ¿Te gustó algún pez de Belly Discos? Ya lo habíamos platicado ahorita Hace 5 minutos lo ideamos ¿Te gusta algún pez de Belly Discos? ¿Te queda lejos? ¿No puedes venir ese día? Tú contáctalo Contáctame Lo traemos aquí a la raza Aquí te lo guardamos Te lo puedes llevar Ya conforme adecuamos Entonces, no nada más ya va a ser Las estrellas como la ven Manejado Víctor en particular Y demás Ya tenemos aquí Acuárez Naranja Un punto de entrega de Belly Discos Muchísimas gracias por la confianza Y pues, bueno Vamos a dejar estos niños ahí Ya Va a haber un poquito más de información Va a estar más completo Va a estar más este Cómo los ambientamos Y demás El video en YouTube Por favor Ya saben Apóyenos Está un poquito Retirado de YouTube Pero Ya regresamos Regresamos con este video Pues, bueno A falta de camarógrafo Le haré de camarógrafo Así que se sale muy movido Ya saben por qué fue Ustedes disculparán El desmadre que está atrás de él Pero Estamos en remodelación Y Va a haber más sorpresas Y pues, bueno Todo va a ser bueno, amigo Vamos a ver Todo es bueno El chiste es seguir avanzando Sí, claro Pues, mira Vamos a empezar la aclimatación Este va a ser el acuárez Que vamos a Que este El buen Braulio Nos Nos cedió Para los ejemplares De violiniscos Van a tener igual Su etiqueta Para que sepan La procedencia De quién son Ustedes disculparán Los colados Que están ahí Pero hace Unos días Estaban mis pirañas Allá adentro Sí, exactamente Estaban ahí las pirañas Pero bueno Ya nada más Los retiramos después Y ya No pasó nada Este Es el acuario La verdad Está muy bien El agua se ve un poquito Así porque La acabamos de dar Una desinfectada De paso Con permanganato De potasio Para que pues igual No tengamos Ningún tipo de problemas Con los discos Y la verdad Se me ocurrió Hasta que ya habíamos Terminado El que hubiéramos Grabado eso Pero bueno ¿Qué te parece Si nos platicas Cómo Cómo lo hicimos O qué hicimos Hace un ratito? Sí, claro Prácticamente Es recomendable Sobre todo Por los ataques Bacterianos Que es muy común En el pez disco El pez disco Sufre Este Comúnmente De ataques Bacterianos Cuando no tiene Este Una cepa bacteriana Que sea compatible Con ellos Hay que darle Resistencias bacterianas Pero se les hace Poco a poco Inclusive Algo de lo que Igual podemos hacer Después es Hacer una Una plática Sobre lo que es La cuarentena De un pez disco O sea Es algo bien interesante Porque Muchos dicen Bueno es que Ya los trajiste Ya los cuarentenaste Sí, pero la cepa bacteriana De un pez a otro Cambie Por la novencia Exactamente La cuarentena De cuando llegan De importación Es una Y cuando tú Te lo llevas a tu casa ¿Qué crees? Va de nuevo Exactamente Incluso Esa parte Es más conocida Lejos de Hacer una cuarentena Como tal Se conoce Como empate bacteriano Hay que hacer Un empate bacteriano Entre lo que ya tengas Si el acuario es nuevo No hay problema Si es un acuario nuevo Que no ha tenido nada No hay problema Ingresa en los discos Y no pasa nada Digamos aquí El problema fue que Aunque fueron Tres días Pero aquí ya estuvieron Las pirañas Entonces ya hubo pez Entonces Ahí si hay problemas Porque Ahí si nada que ver Las bacterias De la piraña Con esta Y peor la piraña Que si es Carroñera Es muy social Precisamente Por eso Cuando llegamos Le dimos La desinfectada Este proceso Es súper rápido Se agrega Permanganato de potasio Que aquí lo tenemos Vamos a echar el gol Ni modo Ahí estamos A ver los de azul No sean gachos A ver si se ponen Con un billete Sería muy buena Bueno Me conformo Con que me regalen Unos acondicionadores Perfecto Este Puede ser de cualquier marca Pero quizá Permanganato No Lo que se haga De azul Es No Yo pensé que Cualquier marca No pero pues es el que estoy Echando de comer No la verdad fue el que teníamos En el momento Pero si en verdad Cualquier marca de Pergamanato Adelante No es necesariamente azul Si exactamente Aunque sea Permanganato de potasio Eso es suficiente Que es lo que se hace Nosotros Este Yo comúnmente Adito Dos gotas por litro Sobre el litraje De la pecera Se agitan dos gotas Y se deja Alrededor de 15 De 15 minutos A media hora Ok Aquí estamos hablando De poquito más De 150 litros 300 gotas Como yo soy muy Holgazán Para contar gotitas Es equivalente Un mililitro Por cada 20 gotas Exactamente Entonces yo mido Con una jeringuita Y me evito El estar 1, 2, 3 300 Es más rápido ¿Verdad? Si claro Exactamente También se puede secar De esa manera Se deja reposar Y lo que desactiva El permanganato De potasio Justamente Es el agua oxigenada Que el quitarle Ese color espantoso Rosa violáceo La misma cantidad Que aplicas De permanganato De potasio Se aplica De agua oxigenada Una vez que 5 o 10 minutos Después Exactamente Ya después De que pasó El ciclo Que fueron De 15 minutos A media hora Puedes aplicar El agua oxigenada Ya se desactiva Y le haces Un pequeño cambio Parcial Del 10 15% Y con eso El cambio de agua Ya prácticamente Quieres segur Otra vez Tu pecera Para poder ingresar Los señales Que tú decías Perfecto Pues Empecemos Con los muchachos Claro que sí Mira pues Vamos a ir Te parece Si los vamos sacando No es por nada Pero Son una Chulada Este Casi casi Les podría decir Ay miren Yo desde que era niño Quería uno así No les voy a decir Cuál Pero si hay uno Que casi Casi era de Cuando yo era niño Yo que era Era mi sueño dorado Ok Pues voy abriendo Primero Obviamente Digo por Por considerar Que ya Ya tengo Unas cuantas más De 30 Primaveras O sea 42 Este Pues tú ya has de saber Cuál es el que era Así como que El que quería de niño Porque no había Estas variedades Si claro Exactamente Pero por ahí Trae uno que trae Mucho de gente De hecho Se llama Red Alinker Es de esa variedad Es una variedad Una cruza De una hibridación De salvaje Ya De un criadero Si perdón Me quedé Digo no se me fue El avión Me quedé Viendo si era ya El que estaba agarrando El que quería sacar Pero si es una Ya es Trae mucho gen De salvaje Entonces si Si me recuerda A mis viejos tiempos De que Pues era lo que había Hace 30 años Era lo que había No había Blue Diamond Ni nada Este es un Blue Flora Ve que chulada Este es un Blue Flora Así se llama La variedad Vale Vamos a dejarlo Ahí tantito No que Les cae el agua Como tal Mira este Blue Diamond Ya cuando regrese El Blue Diamond Ya lo agarramos Allá abajo Si claro Blue Diamond Es así como que Ya de los premios Ya es del Para quien Para quien sabía Este es un Albino Un Golden Albino De hecho vele El Ojo Rojo Correcto Detalle de Que bueno que mencionaste El Ojo Rojo Detalle del Albino Porque por ahí He visto Comentarios Mira a mi dos Opes Ese era Lo que les decía Inclusive Hay filtros De los Viejos De la vieja escuela Filtros de caja Que traían Un pez Exactamente igual Por ahí tengo yo Ese Filtro Lo voy a buscar Para que vean Que no miento Es verdad Esa era la imagen Del que sabía De acuarios Del que sabía De acuarios Exactamente Es un Red Alinker Ese Ya es una Variedad salvaje De cautiverio Directamente Si ya lo que Les empiezan a mencionar Como F1 F2 Exactamente Este es un Blue Flora Otro Blue Flora Y ya se nos Hay diferencia Este es un Blue Flora Como tal Perdón Creo que si me confundí Y este por el tipo De Greca Este se llama Altum Flora La Greca Es totalmente Horizontal Si te das cuenta Cierto Y el otro Si está más Más grecado Más gariboleado Eso es algo Que caracteriza Ahorita A los discos Que cada vez Salen más Y más Y más Variedades Créeme que Cuando Hace 20 25 años Cuando yo tenía Mis Bueno no eran ni míos Eran de mi papá Cuando él tenía Esos primeros discos Ahorita está estresado Pero este Toda la Greca es roja Es un Carnation Pillon Ve lo nada más Ve que chulada Pues nada más había El Salvaje El El disco Royal Y párale de contar Después salió El Malboro Había 3 4 discos Nada más Ah bueno Entre los salvajes El azul El rojo Y el verde Pero no había Variedades Si no Ahorita Te podría decir Yo que son Arriba de 30 Variedades Las que salen Y cada vez Siguen saliendo más No espérate Ahorita que estabas hablando Ya salieron 6 más Ya salieron 6 más Si ya Así están En 5 minutos más Ya va a haber Otra o 2 más Cada vez siguen saliendo más La mayoría De donde la Ok Pues ahora si ya Vamos a proceder Con el goteo Que es la técnica Igual siempre Que recomendamos Nosotros Vamos a cerrarle Aquí la llave Un poquito Para hacer el goteo Creo que lo cerramos Demasiado Vamos a hacer Un poquito más Yo creo que con eso Es suficiente Vamos a dejar así Goteando ahorita el agua Sobre todo Para que Prácticamente Sea despacito El cambio Sea despacito Exactamente Y el golpecito Este sigue oxigenando Exactamente Justamente Por su aplicación Digo Ya los disqueros No necesitan Saber eso Pero hay Mucho novato Les recordamos Burbujitas No es igual A oxígeno Movimiento Es igual A oxígeno Entonces Entonces Ese movimiento Que se ve ahí Es lo que nos está Oxigenando el agua Si exactamente Al final de cuentas Lo que oxigena el agua Es el rompimiento De la tensión Superficial De la misma Eso es lo que nos ayuda Prácticamente a que Este Se oxigene bien El acuario En pocas palabras Ahora se nota Quien fue a la escuela Y quien no ¿Verdad? ¿Qué crees? Que yo intento De repente Hacerlo muy simple Lo digo en palabras Muy 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 coloquiales Porque de repente Yo creo que te ha tocado Leer libros Que Creo que en la parte De atrás Les faltó Aclaración Para entender Este libro Necesita tener Un doctorado Si De hecho Luego vienen Si vienen con palabras Muy muy técnicas Que la verdad A veces Cuesta mucho trabajo Si entonces Existe la manera Simple de explicarlo Y las palabras Muy muy técnicas Si es bueno Saber las palabras técnicas Este Yo muchas veces Por decir algo Con el ciclo del nitrógeno Les digo Mira te puedo explicar Más o menos Te puedo explicar bien Sepas O no sepas Cómo funciona De todos modos Va a pasar en tu acuario Si exactamente O sea es algo que Si o si Lo debes de comprender De la manera simple O ya Como dices tú Hay quienes Lo entienden Ya desde una Manera Los nitrosomas Hacen tal cosa Y por medio De la oxigenación O sea Si Pero aunque no lo sepas Medio lo entiendas De todos modos Va a pasar No necesitas ser Bioquímico Para que el ciclo Del nitrógeno Funcione en tu pecera Exactamente Vale Pues bueno Este Vamos a hacer un cortecito Aquí Ustedes gustan Vamos a echar un taco En lo que estos niños Se aclimatan Pues bueno Ya vamos a pasarlos Vamos Dijo el otro Ya sé que Ya sé que se siente Estar como Char Fischer Del lado de la cámara Y decir Vamos a hacer esto Y estar nada más Dando el apoyo moral Es padrísimo Eso de dar el apoyo moral Saludos Char Fischer No si es que alguien Tiene que agarrar la cámara Ni modo yo Y no traje camarógrafa Claro que si amigo Pues mira Vamos a quitar ya la manguerita Ya Que te gusta Que pasaron Media hora Más o menos Yo creo que inclusive Un poquitito más Con el goteo Como los dejamos Fue suficiente La idea es siempre Doblar la cantidad de agua Que hayas tenido Tú En tu acuario Para justamente Empatar parámetros Poco a poco Es lo que se recomienda Por eso es la aclimatación Por goteo Si ahí estamos seguros Que más del 60-70% Del agua Que está en la cubeta Ya es la misma Del acuario Por consiguiente Temperatura Bioquímica Es prácticamente La misma Exactamente Así es que ya Están listos Para pasarlos De este lado Vamos a pasarlos Ya de una vez Uno en uno Mira primero cayó El Blue Diamond Que chulada de peces Hermoso Y ahorita están estresados Ustedes cuando ya vean El video en YouTube Los van a ver Con una toma No sé Yo creo que pasado mañana Para que salga A su máximo esplendor Su máximo color Exactamente Ok Vamos a ver Hay un alminito Mira Un golden albino Que no No terminamos De platicar eso Del ojo rojo Que comentaste Para que sea albino No quiere decir Que sea de una tonalidad Beige Que sea de una tonalidad Blanquecina Para que sea albino Es ojo rojo Exactamente Un ejemplo Muy muy notable No sé Yo sé que no tiene Nada que ver Con los peces Pero es el que se me ocurre Más notable Existen las ratas Blancas Y existen las ratas albinas Para que sea rata albina Es blanco Con ojo rojo Si el ojo es negro Es blanca Ok Lo mismo pasa Con los peces No importa De qué color sea el pez Si el ojo Es rojo Es albino Usted ha visto Las espadas Rojas albino Ah si No manches Son una preciosidad Yo la verdad Nada más las he visto Por fotografía Están hermosos Y si A mi me sacó Por fin rojo O albino Pero ya fue cuando Me explicaron El hecho Del ojo rojo Si Como bien lo acabas de decir No necesariamente Tiene que ser blanco Puede ser cualquier Otro tipo de variedad Pero en cuanto La pupila es Roja Esto es lo que Lo caracteriza Como albino Ya hay Ya hay un grado De albinismo Exactamente Parece que no Pero a veces Si estudiaba Oye a veces Para qué presumo Bluflora Lo que decíamos De las grecas Este si tiene grecas Gariboleadas Gariboleadas Redondeadas Como esa esquinita Exactamente Que tiene Esa onda A diferencia Del alto Que la tiene Totalmente Horizontal Mira Aquí está Ahí se ve Ya vamos a dejarlo Para no Sobre estresar Ahí se ven Perfectamente Y vemos Líneas de estrés Si si tienen Perdió color Pero Pero les fue muy bien Con el estrés Realmente no No han sufrido mucho Exactamente Incluso Eso habla De una buena Aclimatación Exactamente Es más Ahorita que Subamos al siguiente Mira amigo ¿Cuál es? El red El red El red El gel Salvaje Exactamente Ve que chulada Yo estoy tomando Ahorita El red Por obvias razones Pero fíjate